Mirá que lindo marín, mirá que lindo marén Al pecho, como dice el Ray Excelente, eh Mirá Ray para la emanada Mirá Ray Mirá Ray Mirá Ray Mirá Ray Mirá Ray la navidad satán club va a llegar igual nada vamos al rumbo del templo sagrado pero esta vez al espigón municipalizado en cenado obviamente el templo zona morro bueno ahora en este momento se ve el río bajo creo que ahora a las 4 empezaba a crecer máxima creciente a las casi a las 10 de la noche o sea que no hay problema de salir como el martes que creció bastante y tipo 8 ya ya lo tapaba ahora ausente con aviso mi compañero de saga el rey y allá votar coche el amigo claudito jiménez con mar o la mar o romy miranda bueno mar o miranda y aclaro aclaro camila bonito camila bonetto me está llamando alguien pablito a este pablito arias se suma al templo bueno no sé si viene alguno de los chicos más no sé quién más bueno pues ya somos uno cuando me decía a claudio que había bastante gente está bien está concurrido está bueno debe estar la variedad activada full así que bueno nada vamos a darle al pati yo voy a ir a ver si le da la vuelta y cortina me traje como se dice los pedacitos de caracol que sobraron al otro día lo tenía el corby ahí en la mano y bueno nada otra cosa más muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el vivo ayer vivo número 41 de pesca metal que fue arrancó a las nueve de la noche estaba la cadena nacional del presidente así que nada después es un modo bastante gente pero bueno siempre están los amigos ahí haciendo el aguante así que bueno vamos a ver qué pasa ya estamos entrando acá a villa del plata en un segundo acuérdense en villa del plata tiki la entrada del templo 600 pesos sigue estando barata y bueno vamos a ver si lo hacemos bien pero hacemos el el valen den like suscríbanse en y seguimos con más pesca meta bueno gente acá estamos más rápido de un bombero bueno pido disculpas tenía el teléfono en el auto pero bueno viste que el amigo 2 segundos 2 segundos que era así que nada acá estamos nos vamos para el morro vamos vamos va a estar lindo 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 con la boguera sutil sutil seguimos bueno amigo 4 y 20 ahí está el amigo Pancho ahí a la cortadora de césped bueno ya se va acomodando un amigo de pesca metal 5 menos 4 acá estamos en el morro con los jiménez, los miranda, los boneto y arias Pablito que hace Claudio todo bien el tipo dijo vengo para el morro y vengo aunque venga un huracán bueno me alegro que te haga el capo que hace Pablito tranqui todo bien grande el tipo bueno Armando Armando esta cual es la caña? la Sibay la Sibay ahí está de rotativo gente así que nada bueno vengo por acá mirá Rey espero salga bueno ese relleno mirá lo que bajó a comparación del Marte vengo por acá tenemos pique en vivo nada nada pero que pasa con gorritas que no está se le vuelan o andá Camí bien bueno Maru todo tranquilo bueno las trajimos acá sufrió un poco con el viento tenemos disculpas está a flama ya bonito como pesca esta pesca de verdad aprende ahora la levantamos levanta levanta y la enganchamos el plumito excelente profe todo bien tirando con el señorito bueno y acá estamos ahí está excelente bueno genial y que anda con un caracol con un caracol loco no se lo dejé al chuki lo pasa para el otro lado bueno Rey acá estamos está haciendo el relleno el Rey hoy se quedó se quedó trabajando con la empanada bueno chicos vamos a ver que pasa bastante viento y no veo que hayan levantado cosas no hayan levantado pescado vamos a ver si si demuestran ustedes de acá ahí está seguimos bueno amigo de pesca metal miren se le cobró un blanquito un blanquito un blanquito un blanco bueno tenemos un bagger y tenemos una pérdida importante che que ahora le pasó hazle pelufo tiki ahí a ver mostrame yo creo que se arregla pero bueno eso lo ve el profesor yo voy a hacerlo al mago si de Dios me parece y bueno ya tenemos uno muy bien no pero la arregla muy cortita dedicado este para mi señora para la Maru ahí está bonito que trabaja veamos como lo mufo le mandó la buena onda le dijo mirá mirá la caña que agarró impresionante gracias bonito ahí dándote la cosa bueno acá está Claudito con su mini caña mirá le quedó una de un metro él calla algo vamos a hacer le ponemos una puntera o se arregla el tramontera ahí algo queda vamos a ver nada tranquilo no pasa nada bueno vamos a ver sacamos algo ahí andan las tablas con este viento tan chochas chochas bueno vengo por acá tengo los amigos de los hornos de boquita ahora que digo muy bien Riquelme ahí está ahí está ahí está tiene la calco mi nombre es Gabriel Gabriel hola pesca metal como está un saludo me llamo Eduardo Eduardo bueno buena pesca muchachos gracias ahora va a empezar la variada bueno felicitaciones chicos gracias a ustedes bueno vengo por acá vengo por acá mirá mirá para Leo 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 mirá 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 lo que es esto mirá mirá que pen espectacular bueno como les decía mirá el rey quien está el amigo Omar Omar querido como anda estamos con chicote acá no si muy bien muy bien muy bien que lindo el pene muy bueno así que bueno si si seguramente vamos a tener dale después vengo vengo por acá el Corby asustado con el viento mucho viento termito y acá la chica ahí Romy nos trajo mate mate amargo como Boneto mate amargo como le dicen a Boneto que pasó la moto mirá como le da el pico se chupa mate encima es matera ah ah un parecito ahí está genial bueno ahora vamos a ver los chicos bueno buenas tardes como andan bien ahí sacaron un hermoso blanquito divino muy bien de donde sos muchacho de Lomas de Zamora mirá vos espectacular pero no me cambio de lugar por el sol muy bueno excelente nombre Alejandro quien habla Gustavo Alejo bueno ahora podemos ver el pichón aquí está de verde Banfield debe ser no sé bueno excelente le quieren mandar saludos a alguien ahí está a los que lo conocen a la familia me parece muy bien genial bueno bárbaro de nombre de Banfield ahí está tomando un matecito muy faltable el mate los pescadores siempre con el mate bueno quieren mandar saludos a algún amigo algún pescador amigo a la familia bueno genial bueno a seguir acá hay que quedarse hasta las 8 que está el sol y viene la variedad de un ratito sí sí ahora empieza el patito así que bueno éxito cualquier cosita después vengo a filmarlos más dale se le escapo ahora se le escapo y no le puso a grabar epa epa lo dijimos eh guarda la caña seguida la carcilla lo dijimos lo dijimos ahora vamos a sacar dijo mirá que hermoso dorado muy bien muy bien Claudio se lo merecía se lo merecía vamos vive no ese no no quieren que le rompamos las otras punteras las cañas las rompemos increíble vamos bueno genial no no pica tocalo guarda no no ahí está genial bueno la maru terrible bagre blanco excelente muy bien casi lleva la caña mirá la otra que te pasa dedicado acá para la banda de pesca excelente un lingontito de oro como dice el rey carnada ideal para el doradín perfecto dedicado para el tío que no lo dejaron venir ahí está muy bien esperá que vengo vengo por acá me llama Pablito tiene otra captura a ver muestro epa que pasa arriba epa epa muy bien así de rey al pecho tan difícil lo que pido excelente dedicado para el rey está haciendo la empanada ahora está haciendo el relleno este se salvó entonces va no sé me parece que lo llevan acá los muchachos ahí está seguimos vamos por fin por fin la esposa de Pico Man la Romy la Romy genia mirá que lindo el lingotito muy bien miren que lindo le queda pintada esa gorra muchacho dedicado boneto el preso de Nini boneto ahí está no digamos así pero no hace nada ahí está muy bien Romy bueno el libro lo pescó fue el chuqui me parece no no yo saqué mentira no lo saqué lo pasan no me filmo no me puedo autofilmar ahí están qué malos que son nos vemos ahí va el tiro de Omar vamos guarda con el sol atrás ahí está excelente una postal regué esto una postal agárralo un poquito más acá pesa 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 de verdad bueno rey mirá Omar con un pique qué es qué es un terrible mocholo arriba muy bien muy bien Omar muy bien ahí al pechito perfecto bueno te tapas la cara con la mano ahí está dedicado para los amigos para los amigos de pesca metal ahí está gracias Omar seguimos bueno acá Pablito con un pique vamos a ponerlo por este lado del sol mirá qué lindo amarillo mirá qué lindo amare al pecho como dice el rey excelente mirá rey para la empanada igual se está tomando unos muchachos ahí de los hornos así que genial bueno dedicado esto para Dayana infaltable el saludo para Dayana seguimos vamos el amigo Omar siento la campanita de Decami arriba a ver quiero la sorpresa para la gente terrible mocholo terrible mocholo vamos 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 esa estamos en un kilito ahí cómodo muy bien Omar acá acá mostralo querés pesar no pasa nada me llevo la cámara muy lindo muy lindo mirá rey cuatro empanadas acá o más seguimos mirá rey sigue sigue cosechando Omar la variedad a full a full la variedad muy bien Omar excelente vamos por acá epa pique en vivo vamos 7 y 25 queda un poquito más menos cuarto ya vamos guardando así que nada vamos 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 excelente opa mirá que terrible mocholo al lado tuyo ¿dónde estás vos? muy bien muy bien tenía que salir impresionante felicitaciones dedicado terrible mocholo gracias dedicado al tío también al tío que no pudo venir ahí está mirá lo que te perdiste viejo ¿cómo se llama el tío? José José ahí está José ¿qué pasa? ahí está seguimos mira espera espera dicen que tiene pique dicen que tiene pique son chiquititos y pavlin ¿lo agarraste? ¿no era línea? ¿para dónde? oh qué lástima parece que estaba a la línea bueno seguimos venimos por acá venimos por acá ¿qué dice? gente que viene el mundo el tiburón mirá cómo lo clavonaba ¿qué te pasa Jiménez? ¿qué estás haciendo? el tiburón para boneto ahí está excelente ¿cómo habla? pico man picuga sí bueno muy bien seguimos gente felicitaciones bueno gente acá sigue la variada full en el templo en el espigón municipalizado de Ensenada templo sagrado como dicen concurrido el morro arriba sorpresa guardar Maru ahí está esa muy bien muy bien siga siga vamos nos vemos casi 40 mirá mirá muy bien Pablín a ver a ver a ver a ver ahí doblete doblete cerrando cerrando último tiro dijo impresionante terrible doblete para el rey mirá cómo juega tiki tiki muy bien vaya a las pruebas dijo vaya a las pruebas bueno quiero pasar un campo minado de púas muy bien el agú ahí le vamos a dar un saludito al cordy ahí está bueno tampoco ese es fenomenal ahí está doblete genial 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 seguimos bueno amigos de pesca ahí está ahí está se pegó un cagazo una terminó la jornada rey querido bueno acá tenemos el grupo las miranda ahí tiki que tenemos la chiquita boneto jimene jimene y pablito ari la banda ahí atrás está pancho y los amigos de los hornos bueno nada rey terminó la jornada linda variada acá en el espigón municipalizado la pasaron bien la pasaron bien un poco de viento el viento molesto pero bueno nada bueno los doradillos se van a hacer se van a comer así que bueno gente de nada no se olviden den like suscríbanse y seguimos con más pesca ya 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 Gracias por ver el video.